En el vídeo de hoy os quiero hablar de cómo equilibrar las energías de vuestro ser, de vuestro cuerpo. La verdad es que se habla mucho de abrir los chakras, ya hice un vídeo sobre el tema de los chakras. Se habla mucho de equilibrar los chakras, las energías, pero en verdad es mucho más fácil. No hace falta que vayáis a un terapeuta o alguien que haga abertura de chakras para encontraros en equilibrio con vosotros mismos. Y es muy sencillo, simplemente se trata de dividir nuestro ser en tres partes, es decir, cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es el cuerpo físico, habrá que cuidarlo. La mente, en este caso, no es la mente global o la mente cósmica, sino la mente como cerebro, como intelecto, que también tendremos que trabajar. Y la tercera parte es el espíritu, que en esta parte hablaremos de espiritualidad, pero sobre todo de emoción, porque aunque una persona no sea creyente, en Dios, en divinidades o lo que sea, tiene una parte espiritual y esa parte espiritual está vinculada a la emoción, porque las emociones y la fe van de la mano. Así que simplemente habrá que tratar durante el día, si dormimos a lo mejor ocho horas, durante el día que nos queda, que estamos activos, debemos equilibrar estas tres partes de nuestro ser. Todos los días. Es decir, todos los días vamos a trabajar estas tres partes, porque a lo mejor sois personas que hacéis ejercicio, pero luego no trabajáis el intelecto o luego no trabajáis la parte espiritual, entonces hay un desequilibrio del ser humano. Y ese desequilibrio es lo que nos hace no estar bien con nosotros mismos, a lo mejor enfermar o no estar bien, o sea, en el sentido de no estar a gusto, ¿vale? Entonces, el físico, simplemente se trata de hacer algún tipo de ejercicio físico. No os digo que os apuntéis a un gimnasio, ¿vale? Porque también lo que podéis hacer es alguna pequeña tabla de ejercicios en casa, o incluso el tema de salir a hacer footing, el tema de caminar, simplemente un paseo a lo mejor de 15, de media hora es suficiente para al menos mover un poco el esqueleto, ¿no? Mover un poco el cuerpo. Luego la parte de mente, en este caso la intelectual. No se hace falta leer, no se hace falta hacer a lo mejor ejercicios mentales, desde sudokus a, no sé, a crucigramas, cualquier cosa que haga trabajar la mente. La parte intelectual es muy importante, podemos ver las noticias, si no nos afecta mucho, es decir, vemos las noticias para estar informados, para conocer cómo va hasta el mundo, también podemos leer libros, o sea, la parte intelectual la tenemos que trabajar. También en la parte intelectual está hablar con la gente de temas interesantes, porque de esta manera el intelecto está trabajando. Y luego está la parte espiritual, que como os he dicho, va unida a la emoción, por tanto, si no eres creyente en nada, sí que tienes emociones, por tanto, eso también habrá que potenciarlo. Y cada día, por ejemplo, en la parte espiritual, si sois personas de fe, de que creéis en Dios, podéis hacer oraciones, podéis hacer, pues, a lo mejor, vuestras ceremonias de agradecimiento, de plegarias, todo eso, llenar esa parte espiritual. Si por algo pongamos que sois budistas, pues claro, los budistas meditan, o los hinduistas, ¿vale?, hacer esta parte de meditación, de la conexión con el todo, incluso los que, las personas que no son creyentes, también pueden hacer tipos de meditaciones, o incluso cosas que nos llenen emocionalmente. A lo mejor un paseo por el campo, podemos ver, pues, flores, podemos ver animales, o incluso el jugar con nuestras mascotas, eso nos llena la parte emocional. Y además, todas estas tres partes, las podemos utilizar compaginándolas entre ellas. Es decir, podemos equilibrar el tipo de energía de las tres partes en grupo. Es decir, pongamos que tú vas a hacer footing, ¿vale?, pues te puedes llevar unos auriculares y bajarte, a lo mejor, algún documental, algún tipo de información que llene tu parte intelectual. Por tanto, estás haciendo ejercicio y a la vez estás haciendo la parte emocional. Ah, ya, perdón. Estás haciendo ejercicio y, aparte, estás haciendo la parte intelectual. Lo mismo que puedes hacer ejercicio, a lo mejor, con tus mascotas, disfrutando de ellas. Si vas a pasear, entonces estás haciendo un trabajo físico y una parte emocional, que es la parte espiritual. Es decir, podemos ir compaginando, podemos trabajar el intelecto incluso con la parte espiritual. Es decir, podemos leer algún texto como la Biblia, como el Corán, como libros sagrados, los sutras. Podemos leer muchas cosas y a la vez estar en meditación. Por tanto, tendremos la parte intelectual de hacer que nuestro cerebro lea, aprenda, tenga información nueva. Y, por otro lado, la parte espiritual, en este caso, que nos haría equilibrar, ¿vale? La conexión con Dios y a la parte unir esa parte de intelecto. O sea, es bien sencillo. Durante las horas que tengáis al día, para estar bien equilibrados, tenéis que alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu. Y el cuerpo, alimentarlo, también es cómo comemos, qué comemos y todo lo que son los cuidados físicos del cuerpo. Así que, bueno, el vídeo este de hoy es que os olvidéis un poco del tema de equilibrar los chakras de forma complicada o de ir a un terapeuta para que os abra los chakras. No, simplemente, si equilibráis estas partes de vuestra vida, de vuestro cuerpo, de vuestro ser, vais a conseguir un cambio muy positivo y la verdad que estáis completamente en equilibrio, porque la naturaleza es sabia. Quien nos ha hablado, pedo poco, que ya lo sabes. Si te ha gustado, le das al like y lo compartes en tus comunidades online. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!